Seguimos corriendo, pensando que el autobús salía cuarto y en realidad salía y media. Tenemos 15 minutos de espera, estamos yendo al cuarto juego, tres y media de la tarde, el partido va a empezar a las siete y media, lo que podría ser la última noche de las finales de NBA. El autobús todo, para nosotros por ahora. ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora se va a pasar! ¡Acállate! ¡Cállate! ¡Ai! ¡Que ha terminado! ¡Qué finito les! ¡Qué finito! Acá están hablando de béisbol, de pelota. En idiomas caribeños, pelota. Aguante los bravos de Atlanta. Hoy les vamos a mostrar todo nuestro camino por un día en un partido de finales de Nevea. Estrictamente lo que pasa dentro de la estadía. Acá vamos a ir de la fila, entran todos los medios. Ese perrito es el que revisa si no hay algún explosivo. Después que fue revisado, te ponen una etiqueta que indica que ya fue revisada. Una mochila o el bolso que traen los periodistas. Obviamente todavía no hay nadie del público. En el juego 3, las puertas las abrieron una hora y media antes del comienzo del partido. Nosotros estamos arribando unas casi 3 horas y media antes. Tenemos que tomar ahora un elevador que nos hace bajar un piso al nivel de cancha. ¿Se termina hoy, Tincho? No, no se termina. No se termina. Es más un deseo que un pensamiento, pero no se termina. Ariel, ¿se termina hoy? No. No se termina. No se termina. Vamos para abajo. Diego, ¿se termina la serie? Se termina. No, bueno. Se termina. No, vamos a casa. Bueno, salís del elevador. Aquí, donde te toca sentarte. Y vamos a ver aquí. Allá al fondo está la cancha. Una de las entradas a la cancha. Y acá están todos los fotógrafos esperando por los jugadores. Este es un buen lugar porque van a ingresar por ahí y van a pasar por este pasillo. Igual es un poco temprano. Este es el vestuario de los Mavericks, el local. Y más allá, delante de todo, es el vestuario o vestidor visitante. Esta es una sala de prensa improvisada en los pasillos del mismo estadio. Algunas golosinas, papitas. Golosinas. Los M&M. Y estas gomitas que son una delicia. Realmente. El vestuario local. Este es el camino que hacen los jugadores de Dallas. Para salir a la cancha. Muy cortito. Vamos a mostrarles. Vamos a ver qué hay de regalo hoy. Tienen que ver algo distinto, ¿no? Algo muy parecido a lo que había el otro día. Nosotros estamos ahí. Por ahí, ¿no? Arriba de todo. Exactamente. Antes de la pared. Ahí estamos. Ahí arriba. Ahí estamos nosotros. No, allá arriba. ¿Dónde hay luz? No, no. No, no. No, no. En la... Sí, contra la pared, digamos. En el medio donde hay un pasillito, arriba de todo. Así es la previa de un partido de finales de NBA. Donde el equipo de local la tiene complicada. Pincho se quiso meter en el court. No se pudo. Le dijeron que no. No se pudo. Rebotó. Como cuando iba a bailar. Ahora nos van a venir a buscar, por favor, para que entremos y no vamos a entrar. No, no entramos nada ahora. No entramos. No entramos. No, no, no. Nos quedamos acá. Nos vamos, nos vamos a ir más lejos. Nos vamos bien lejos ahora. Ahí arriba nos vamos, mirá. Ahí arriba nos vamos. Ajá. Ahora no queremos. Nos quedamos afuera. No nos van a encontrar. ¿Sabés lo que no entiendo? Mirá, vení, filmame. Está lleno todo el estadio. Camiseta, o remera, toalla, cartel. Y esa zona de ahí, mirá, allá. Esa zona de ahí, tiene solo camiseta. La vez pasada pasa lo mismo, no entiendo por qué. Tres horas, un poco más y media casi. Para que empiece el cuarto juego de finales. Está todo muy tranquilo. Por ahora. Tensa calma, esto va a explotar dentro de tres horas. Veremos qué pasará dentro de cinco horas. El coach Rearte está haciendo un zoom. Está saliendo en vivo por Ritmo NBA. Mi señora, Tincho. Hola. Ahí está la jugadora. Ella va a jugar en la WNBA, pero actualmente es capitana del Tren Fantasma. Se llama el equipo de ella. ¿En serio? Está la sin brazo, la que no puede caminar. Ella es la capitana del Tren Fantasma. Y muestra que venga el futuro jugador de los Celtics. ¿Dónde está? Vení, Fran, así cuando te hagan notas para la NBA, a ellos le tenés que dar notas, ¿sabes? ¿En qué equipo vas a jugar? ¿En qué equipo vas a jugar? Lakers. Lakers. Ah, los Lakers. Lakers. Bien. ¿Lebron va a seguir jugando con 60 años? ¿Vas a jugar con el hijo Bronny o con Lebron? ¿Con quién de los dos? Con Lebron. ¿Con Lebron? ¿Vas a seguir Lebron? ¿Con Lebron iban a ser los defensores? No. Sí, sí. ¿Y vos vas a defender como Lucas, sí? Sí. Ah, bueno. ¡Aro! ¿No? Se dio cuenta. ¡Aro! Esos dos señores son dos técnicos que están conversando acerca de lo que están custodiando, que es la cámara aérea. Como se puede ver, está sostenida por cuatro pares de cables de acero, que están anclados a las cuatro esquinas de lo que sería la parte superior, el techo de la arena. Eso hace, se va recogiendo el cable de un lado, se enrolla en un lado, se desenrolla en el otro, y eso hace que se vaya moviendo por todos los ejes, asegurando la perfecta visión de cualquier punto de toda la gancha. Les voy a mostrar algo interesante. Ven toda esta fila de butacas, que tienen, debajo tienen unas ruedas. Quiere decir que se quitan y se ponen según hay partido o no. ¿Esto por qué es? Porque cuando hay partido de hockey sobre hielo, hay que quitarlas. Y esta es la pared que separa el público de la cancha de hockey. Esto que estamos pisando aquí es todo hielo cuando hay partido de hockey. Por eso todas estas tribunas de adelante, inclusive toda esta fila, hay que quitarlas. La otra vez, cuando terminó el tercer partido en Boston, perdón, el segundo partido en Boston, apenas terminó el partido empezaron a desarmar. No había partido de hockey porque están en la Stanley Cup ahora y Boston Brains no está jugando, pero seguramente tenían algún evento. Salió por Singies con algunos jugadores y asistentes de Boston Celtics y todos los medios agolparon en ese costado de la cancha obviamente para sacar fotos, tomar imágenes, incluidos nosotros. ¡Suscríbete al canal! Señores, desde el estadio, 31 puntos de diferencia, activamos regla Morales. Se terminó, nos podemos ir a dormir. Sí, claro. Bueno, siguen jugando acá en Dallas, 95 a 60 gana y nosotros ya cancelamos el viaje de vuelta. No es que tengamos viaje porque creamos que Boston iba a barrer, pero estaba la posibilidad y había que tener un vuelo, pero bueno, cancelado, nos vamos a Boston. La regla Morales dice que cuando un equipo saca 30 puntos hay que irse a dormir. Hoy fuimos corriendo a cambiar los pasajes porque habíamos sacado pasajes para volar a Miami. Vámonos para Boston. Yendo a las conferencias de prensa, el partido se sigue jugando, pero no hay más historia que contar. Veremos qué dicen los protagonistas, qué dice, vamos a ir a la de Dallas ahora a ver cómo pensaron los ajustes de la victoria, qué les resultó y qué pueden repetir de cara al lunes. Veremos. Veremos. Excelente. Esto de volver en autobús creo que es la primera vez en todas las finales, ¿no? Nos ahorramos la caminata. Hoy terminamos rápido, no habías mucho que analizar. ¿Cuánto duro? 34. Ah, bien. Y queremos más más largo. ¿No es profundo? ¿Profundidad? Sí. Sí. Van a tomar algo. ¿Llegamos también? Deberíamos llegar. Hay un Hospitality que hace en la NBA, donde hay algo para comer, algo para tomar, hasta la una y media, son las doce y media, así que vamos a subir. Seguimos llegando cada vez más temprano, lo vamos a abrir nosotros. Mañana tenemos vuelo, charter con la NBA, a Boston, temprano, siete de la mañana, sale el autobús. Juego cuatro y estamos conociendo el Hospitality por primera vez. Hay que contar cómo es la cosa. ¿No nos quiero decir? Para que digan y valoren, que hacemos el streaming y el agache y nos perdemos de esto en general. La subo para que salga el índice y lo subo por ustedes. Porque dura hasta la una y media de la mañana. El último autobús sale más o menos a las doce y media del estadio. Dos horas y media después que termina el partido. Y nunca llegamos a tomarlo. Y esta vez nos apuramos. Y hemos llegado. Tampoco nos apuramos. Fuimos... En fin, le agarramos la mano para hacerlo en el tiempo más efectivo posible. Y los pibes están tomando una cervecita. Cervecita con guacamole. ¿Alguna? Un guacamole tranquilo. Casi que nos tiramos de la... No veis la bandeja donde nos toca ver el juego. Utilizamos tiempos y llegamos a la final. ¿Y tú? ¡Estás en ritmo! ¡Suscríbete al canal!